Una columna de opinión que arranca con una frase que ayer el presidente de la nación dijo cuando estuvo en la planta de Volkswagen. La normalidad que conocimos no existe más. Esto va en línea con lo que en el mundo está pensando mucha gente. La tapa de la revista The Economist, por ejemplo, dice que se terminó la globalización, que cambia el paradigma. Bueno, efectivamente, va a ocurrir eso. Pero el presidente lo plantea en un momento en que a muchos nos da la sensación que el poder político se está aprovechando de esa situación. Y se está aprovechando por ahí para darle una puñalada trapera al ciudadano. Ciudadano que está metido en su casa, que no tiene más remedio que quedarse porque la situación así lo aconseja. Y en este aspecto, ustedes saben, yo siempre he sido defensor de la cuarentena y apoyo con mucha firmeza las medidas que ha tomado el gobierno nacional. Pero estrictamente desde el punto de vista sanitario. Porque si esto se aprovecha para esconder otro tipo de intenciones, este verdaderamente será catastrófico para la Argentina y para todos los países que entren en la misma. Les puedo asegurar que ayer, cuando el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo que este proyecto de la diputada Fernanda Vallejo, en principio no proyecto, simplemente una idea de que le parece interesante que se le cobren acciones a las empresas que han recibido apoyo del Estado, a mí me dio cierto escalofrío. Porque aprovechan que no tenés más remedio que no trabajar porque estás metido en tu casa para darte un crédito que después te quieran cobrar quitándote parte de tu patrimonio. Y eso, en el diccionario de la Real Academia Española y en la vida de todos los días, se llama confiscación. Cuando el Estado se apropia de algo que no le es de él, cuando se lo saca al sector privado, eso se llama exactamente así, confiscación. Y les puedo asegurar que este resabio autoritario que se nota en este proyecto que ahora el ministro de Trabajo dice que le puede parecer interesante, no es en el único lugar que se está dando en el gobierno, porque hay quienes sueñan con que esta situación les puede dejar abierto el camino para imponer cambios de todo tipo, incluidos constitucionales. avanzar sobre la justicia, cambiar su modalidad, gobernar con decretos de necesidad y urgencia, hacer que las cámaras legislativas funcionen poco y nada. Bueno, todo esto sería parte de una estrategia para finalmente ir contra el sector privado, con el que paga los impuestos, con el que está sosteniendo en este momento la economía. Así que yo diría que hay que cuidarse de todas estas cosas, que pueden sonar muy lindas, pero son verdaderamente confiscatorias. Porque mientras te mantienen encerrado, los demás aprovechan, la clase política aprovecha para hacer todo este tipo de trapizondas. Desde gobernarte por decreto, hasta ningunear a la política, hasta dejar de lado a los ciudadanos y sacarle impuestos, y hasta cobrarle en acciones si te prestaron plata porque te obligaron a quedarte en cuarentena. La verdad que es todo un despropósito y este abuso creo yo que hay que frenarlo antes de que crezca. No sé si dentro del gobierno hay quienes están pensando en seguir abusando de los ciudadanos. No sé si son mayoría, digo. Pero en principio, de momento, las declaraciones de ayer del presidente, esa frase, la normalidad que conocimos no existe más, te mete un poquitito de miedo. Veremos para qué lado sale la cosa, pero allí está la preocupación de que te sigan metiendo la mano en el bolsillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!